Con todo el ritual, el control, el Phantom 3 estándar Y bueno, vamos a ver todo lo que hay que ponerle a la pila Vamos a ver la pila, aquí la apretamos una vez Y todas las traemos a full Entonces vamos a esperar un vuelo sin aire Vamos a ver qué Qué tal acá en la pista de canotaje Vigilio Uribe Cuemanco Aquí recuerden, pues ya saben Cómo es la cuestión de las hélices El gris nos indica gris con gris Y para dónde girar Entonces así Vale Negro, acá está el negro Y este es al revés Por obviedad, verdad Y apretamos Es al tope, digamos Aquí está gris con gris Y esta sí es así Aquí es más fácil Este es más cerca de nosotros Vamos a empezar por orden Vamos a empezar por esta Y recuerden quitar el protector del gimbal En este caso ya lo tenemos Con su protector de sol Lo quitamos Lo dejamos de este lado Vamos a ver el modo sin cabeza Vamos a empezar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Please check it on the map. Ready to help us. The whole point has been updated. Take off. 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 ¡Aironazo, eh! ¡Aironazos! ¡Aironazo, eh! 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 ¡Aironazo, eh!